Nos quedamos sin líderes. Se nos ponchó Xochitl, se nos ponchó el PRI de Alitox, un remedio de partido, el PRI de Marco Cortés, que el pobre... ¿Saben lo que le pasó a Marco Cortés? ¿Qué le pasa a los tontos? Que el poder los hace, los enloquece. Todos los seres humanos estamos sometidos a ese enloquecimiento. Algunos cobramos conciencia, otros no. Marco Cortés, hoy está tomando posesión como senador de la República, para tomar posesión el próximo día primero, y eso es lo más importante para él. Nos quedamos sin líderes. Pero ha surgido un nuevo líder para nuestro país, y ese líder eres tú. Que la sociedad mexicana marque la pauta. Paro, Jerry, paro total, paro nacional total. Miércoles 4 de septiembre, contra la reforma judicial del poder. Contra la reforma del poder judicial. Defender al poder judicial y a los organismos autónomos es nuestro objetivo. México te necesita. No comprar gasolina, no realizar operaciones bancarias, no salir a trabajar. Le pido a los empleadores que no castiguen a sus trabajadores porque no vayan. No consumir luz, no comprar nada. Hoy el país está efervescente. Efervescente, perdónenme. Está efervescente. Culiacán está ardiendo. El país está siendo gobernado por un grupo de narco gobernantes coludidos con unos con otros. Ya no sé ni cuál es cuál. Repitan a todos los que están con ustedes. Hagan planes en serio. Es como si les digo que va a llover y saquen el paraguas. Bueno, pues va a haber un paro nacional en nuestro país el 4 de septiembre. Me preguntaba alguien del público a qué hora. Desde el primer minuto del 4 de septiembre, que es a las 12.01 de la noche. Bueno, ahí desde ahí hasta el otro día. Se puede. Es más, es más, a través de las redes sociales, multipliquemos que estamos en paro. No todos multipliquemos. Y además los espero para que para que para que nos manifestemos en paro. Pero pues como tiene que haber voces que hablemos del paro. Ustedes creen que van a hablar los medios de comunicación. Ustedes creen que lo van a ver en Televisa. Ustedes creen que lo van a ver en imagen. No, hombre, esos cuates están con el presidente. No, veanlo en lugares libres, porque después de todo, las redes sociales son de los mexicanos. Usemos eso, sí, vale. Pero no hagamos nada de lo que aquí hemos previsto. ¿Qué tengo ustedes? Buenas noches. Ustedes trabajen mucho porque van a descansar mucho el día 4, pero ese día con ese descanso, no saben el descanso que le van a dar a sus hijos para los próximos años. Ellos tal vez no saben lo que estamos haciendo hoy, pero tú bien que estás consciente que si no hacemos esto hoy, mañana, seguramente no lo habrá. Mañana no habrá un mañana. Para la democracia, para la libertad, para la creatividad, para tu desempeño, para echar libre tu imaginación y para vivir en un país feliz. Gracias. Repitan este mensaje.